diferenciadas para el sector pecuario y para el sector de maíz, pues ya estamos quitándole más de 2 millones. Para estar importando y, por expresión, es que hay que aprobar una muy importante, quiero agradecerle, de que si nos van a dar o no nos van a dar, que nos va a poner en la vanguardia y que no es sanidad y no cuidar. Una ley impure. Sugerencia, prueben. Respecto a los productores, o sea, se puede hacer, funciona bien. No, hasta, bueno, porque ya tenemos 3.800 y es lo que les... De los municipios de... Por... También para este tipo de billetes de billetes que me han dicho, en la semana que ha entrado... Vamos a entregarlo como acordamos, dijimos, objetivo, ¿me entiendes? Hay que, y es importante hacerlo en... Hay que verlo con tu mano. Hay que verlo con tu mano y seguramente... Sabemos, se había acordado que nos iban a, nos ofrecieron... Usted tiene zona temporalera, es bastante, nada, usted... Considerar esa zona y ver se puede sacar el güey. ¿Qué tanta hectárea? ¿Qué tanta hectárea somos? O sea, catastrófico, con, o sea, para ver en varias vías, seguro catastrófico que voy a ser una, ver con la ganadera.